¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Colodrero. Y les hago este video para mostrarles lo siguiente. El gerente regional de APSA acaba de decir que en Bahía Blanca el recurso del agua en verano va a faltar. Y yo les quiero mostrar que ese que está ahí es mi primer tanque de agua. Pero en realidad tengo tres. El amarillo lo instalé hace tres años. Y el que está arriba del amarillo lo instalé hace apenas un mes. Este año, en esta zona de Punta Alta, en el barrio de la Nueva Bahía, allá del mes de agosto, no tenemos agua. Por eso tuve que instalar un tercer tanque. Uno, dos, tres. El agua es un derecho humano fundamental. Y sin embargo, acá nadie está trabajando para este tema. Ni los concejales, ni los secretarios, ni los directores, ni el intendente pudieron prever esta situación. Con el agravante de que este año tenemos el contexto COVID. Tres tanques de agua instalados. Barrio de la Nueva Bahía Blanca, de Punta Alta. Gracias.